Yo creo que es un paso importantísimo en mi carrera el llegar a un club como el Real Madrid, de un gran club como el Liverpool y por eso ya digo, yo creo que tenía muchas ganas de que llegara este día y por eso pues muy feliz de ser ya parte de este club. Bueno, yo creo que el hecho de ser ya jugador del Real Madrid conlleva una responsabilidad, una presión que la tienes que saber aceptar, por lo tanto yo acepto el reto, sé que hay unas expectativas muy altas depositadas en este nuevo proyecto y bueno, yo voy a intentar aportar lo que intento aportar siempre que juego en un equipo, en el centro del campo pues participar, dar soluciones a los compañeros, intentar equilibrar, ser un conductor de juego, que el balón circule de un lado a otro, es lo que intento hacer y bueno, pues ojalá salga todo bien. Relación era profesional, de mutuo respeto, de jugador-entrenador y bueno, nada más allá y evidentemente se ha especulado con mucho, pero bueno, el respeto y el agradecimiento también por la oportunidad que me dio pues está ahí por supuesto.